hola hola gente como estan? soy yo soy Ultime y estamos aqui en un nuevo video para este canal y bueno vamos a hacer una nueva video nacion que esta vez a un YTHPH de illuminatus me ha sacado asi dos nuevos que todavia no le vi bueno voy a ver este de doctor goku despues del hermano de JL voy a ver esto despues termine este bueno voy a cortar canon porque se han separado obviamente pero ok vamos a reaccionar primero a este del doctor goku la alucinacion de YANCHE si y vamos a reaccionar hizo una colaboracion creo que con un niño guerrero que se llama esa animacion que hace el doctor goku y el precio de la historia no se si su video esta tan cómic por eso no se si lo reaccionare ese canal algun dia no se y ok vamos a reaccionar al video de illuminatus que hace un tema estaba muy gracioso que tal culeros sean bienvenidos al calaboso del doctor goku ok ok yo soy el doctor napa ah huevito pero bueno es hora de contestar las preguntas me llegaron tantas que mi culo casi estalla la primera pregunta dice asi ah el marco cambio ah el marco cambio lo casi estalla la primer pregunta dice asi no coque es una palabra fuerte no creo que la debas usar pendejo de mierda la siguiente pregunta la manda pupina y dice la pregunta es porque chingados existen los cocos pues porque si la siguiente pregunta la hace sos y dice es posible causar una implosion en mi cola que provoque la destruccion del universo no no cobarde anonimo nos manda esta pregunta cobarde anonimo ya deja de mandarme preguntas porque maria tu familia espero que te haya quedado claro la siguiente pregunta la manda bros bros quiero que me des un consejo para dejar de fakudir la droga maestros esto es un programa familiaaaaaaar CALLATE bueno pon que a pensar en el Dr. papá de Burma el proctologo de caballes pregunta lo siguiente me dio cancer en el culo que puedo hacer Dr. Goku pues te recomiendo la crema de mitrozones no ja 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 una maranita echada nos manda esta pregunta querido Dr. Goku No sé si ser diseñadora de mierda o elegir una carrera de mierda, atentamente, guabona de mierda. Bueno, mi querida marrana de mierda, tienes que... Ay, pedazo. Mierda, pues. Lo meto que hace un frío de la puta madre. Ay, que se me sale como agua la náxer. Seguir tu sueño. Espero que se me vea bien. Yo siempre quise ser actor porno. Y mírame, la verdad. Te guapona de mierda. Bueno, mi querida carrera de mierda. Ahora lo trae que no presencia en ti. Me dio cáncer en el culo. ¿Qué puedo hacer, doctor Goku? Pues te recomiendo la crema de mitrosomis. Una maravilla techada nos manda esta pregunta. Querido doctor Goku, no sé si ser diseñadora de mierda o elegir una carrera de mierda. Atentamente, guapona de mierda. Bueno, mi querida marrana de mierda. Tienes que seguir tus sueños. Yo siempre quise ser actor porno. Y mírame, no logré. O en el peor de los casos, puedes valer verga como Yancha. Pinche humano. De aquí me dio creen. Váyanse a la verga. Estoy aquí. Ahora sí, Yancha. Por valer verga, te voy a eliminar de este universo. Ah, caí en otro video. Eso lo veo después. Ok. Voy a ver duviendo allá. Ok. Bueno, gente. Bastante divertido. Bastante gracioso, ¿no? Y bueno, creo que eso es todo por hoy. Dejare el video original de eliminado. Ah, sí. En Twitter, me tuiteó un tweet mío que... Que bueno, yo hice eso hace... Hace un año, diciembre, año pasado. Que bueno, lo vio esta semana y bueno, me tuiteó en su Twitter. Ok. Nada, es siempre una frase que... Que aún lo uso a veces en mi video. Escúchame, por favor. Tienes que dejarte ver porno. ¡La puta que me marió! Y... ok. Eso es todo, ¿no? Y bueno, yo... Bueno, este video original de eliminado salgo en la descripción. Te dije. Y bueno, si te gustó la reacción, pues no me guste. Podés compartir video. Suscribirte a este canal para más videos referentes como este. Y bueno, sin nada más que sí, yo me estoy hasta acá. Soy yo, SerumpliMate. Nos vemos. Bye, chaval. Adiós. ¿Yancha versus Android 21? ¿Ok, eh? ¿Ok? ¿Ok? ¡Oye, có... ¿Qué oye? ¡Oh! ¿Eh? Pa' ver la siguiente parte busca la empeche, ¿eh? ¡A huevitoooo! ¡Suscríbete al canal!